Usted escucha la voz del Tomebamba, la emisora tradicional en Cuenca. Porque vamos a hablar con el Dr. José Santos. No olvide usted este nombre del Dr. José Santos, PhD, especializado en España en salud mental. Él es psicoterapeuta. Él es docente universitario investigador en salud mental, psicopatología, psicodiagnóstico. Tiene maestrías y subespecialidad en psicología clínica y psicoterapia. Es mágister en investigación de la salud. ¡Qué buen currículum! Le felicito al Dr. José Santos, PhD, que se ha especializado en España en salud mental. La voz del Tomebamba presenta Diálogo con el pueblo Sí, amigas, amigos, voy a darles solamente los teléfonos del Dr. José Santos, especializado en España en salud mental, PhD, que nos va a hablar sobre la celotipia o celos patológicos. El teléfono de él es 098-7820-191. El tema del acerotipio, esta patología, él nos dice que es una enfermedad. Mire, por eso tenemos este invitado tan bueno el día de hoy, ¿no? El Dr. José Santos. Para iniciar hablando sobre este problema, pues quisiera referirme a las relaciones de pareja, ¿no? A los problemas de pareja, con cónyuge, en el cual están estos vínculos amorosos que tienen en ocasiones, terminan muy mal. Terminan muy mal porque está por medio la violencia y los celos mal fundados, ¿no? Las personas con este trastorno delirante, que se trata de una persona que está realmente enferma, enferma de una psicosis. ¿Y qué significa delirio? Significa que tienen una idea predominante, una idea rectora, una idea en el cual están convencidos de que su pareja les es infiel, su cónyuge. Esto les lleva a tener una vida de un infierno. Tiene que ser una vida terrible al tener esa enfermedad, ¿verdad? Al tener esa enfermedad de celos. Tiene que ser algo muy grave. Y por eso nos dicen ustedes, por eso se produce tanto femicidio, ¿verdad? Y esta enfermedad está presente tanto en hombres y mujeres, los últimos estudios, las últimas modas, el romanticismo que han puesto la sociedad, a través de las canciones, a través del enmascarar esta enfermedad que termina por afectar, ¿no? Que termina las relaciones de pareja, que termina las familias. Y esto de las redes sociales ha aumentado aún más estos patrones de esta idea que alimenta a una persona que en realidad está fuera de conciencia, ¿no? El celoso está completamente convencido y se convence de sus ideas delirantes sobre la fidelidad de su pareja. Que duda absolutamente de todo, que no tiene control en sus pensamientos. Y de alguna manera le permite que el control, le permite que tenga o que ejerce un control en su pareja. Controlar las amistades, enfadarse cuando sale con otras personas, tratar de cambiar la imagen de su pareja, imponer opiniones. Todo esto, hay anécdotas de los pacientes, ¿no? Que van a consulta y que cuentan esta enfermedad catastrófica, que llegan hasta la revisión de celulares, de carteras, a quitarles el teléfono. Todo. Y sobre todo esta idea de no vivir en paz, ¿no? Y yo creo, pues, mejor dicho, siempre se comenta que los celos son una emoción, una emoción de todos los seres humanos, ¿no? De casi todos. Y que puede ser realmente normal, ¿no? Con el ser humano. Y que todos hemos tenido celos. Todos tenemos celos. Por ejemplo, esta emoción surge cuando tenemos miedo de perder a un ser querido, sobre todo en el ámbito de la pareja, ¿no es cierto? En el ámbito de la pareja. Entonces, pueden ser normales, ¿no? Cuando están dentro de los parámetros. Pero ahora, bien, cuando los celos pasan a ocupar nuestra mente constantemente y de forma desenfrenada, ¿se trata de celotipia? Sí, efectivamente, la dotación de la emoción o de sentimiento, de celos, pues, está aliada, si queremos decirlo así, a muchos sentimientos, sentimientos de amor. Pero cuando sobrepasan los límites, cuando existe una idea mal fundada, que una persona piense que la esposa que es ciega sale, que sale a tomar sol, sale todas las tardes a tomar sol. No, el enfermo de esta, de celos, piensa que sale a coquetearse, que sale a ventilarse. Tenía un paciente que me decía a mí, si yo barro, pues yo le estoy diciendo, me estoy acostando con la escoba, así, a este nivel. Entonces, estas causas pueden estar asociadas a un conflicto de inseguridad y a un temor o a un miedo marcadamente estable en la persona que sufre de esto. O sea, cuando los pensamientos se vuelven totalmente obsesivos, ya no son normales, sobre una posible infidelidad, eso tiene que ser, entonces, ya el celo, enfermedad. O sea, como ustedes dicen, patólogos y celotipia, ¿verdad? A pesar de estos indicadores del celoso, que aunque le demuestre lo contrario, esta persona está convencida de esta idea, por eso se llama delirio, por eso es un trastorno y una enfermedad, exclusivamente en la relación de pareja. Entonces, esto se puede dar por tres motivos. El primero puede ser un indicador de un antecedente en la pareja, o que vivió muchas experiencias en las cuales le fueron infiel muchas veces. Y esto, pues, apegándose a algunos rasgos de la personalidad que tienen, como por ejemplo, las características de las personas paranoicas. Antes de este trastorno delirante se conocía como la paranoia, como el pensamiento que algo le va a pasar, el dudar de la fidelidad, el no olvidar resentimientos antiguos. Si sigue esto, por ejemplo, si una persona se encuentra en el abrigo del esposo o de la esposa un pelo, un pelo negro, un pelo de un mono, me sois infiel con el mono. Te huele la ropita. Si encuentro un cabello, un cabello suco, estás con una suca. Si no encuentro cabellos, me estás engañando con un calvo. Así, así a este nivel llegan esta complejidad del pensamiento, ¿no? Bastante grave, bastante grave. Y usted tiene aquí una preguntita que viene desde Brooklyn, desde Brooklyn, sí. Y esta pregunta viene de Joseph Sister. Joseph Sister dice, yo hablo muy bien el español, porque mi mamá es española y mi papá es un gringo. Pero mi padre se volvió muy celoso, desde que mi madre tuvo otro hombre. Entonces, ahora no la deja salir en calle, a calle, y le cuida por teléfono a cada momento, la está llamando y localizándola en donde se encuentra. Y incluso ha dejado el trabajo para ver si la mamá realmente está trabajando. O sea, la celotipia pregunta, Joseph Sister, ¿no? Desde Estados Unidos de Brooklyn. Es producto de la pareja. Lógico. ¿Por qué digo la pareja? Porque mamá tuvo la culpa y papá se volvió extremadamente celoso. Verá, parte del discurso que tienen las personas que sufren ese trastorno delirante es que le convencen a usted. Verá, en consulta, ¿cómo uno se da cuenta cuando a veces el familiar llega a consulta con el afectado, o no, y dicen, yo quiero entrar primero? O me permite unas palabritas antes de él. O si no le dejan una nota con la secretaria. En donde le dicen, no le crea nada. Es decir, que estas personas creen tanto en que la mujer o la pareja les es infiel, que le terminan convenciendo a usted. Yo me acuerdo una anécdota muy, muy, muy parecida a lo que dice el señor que nos hace la pregunta. Es que en ocasiones sale usted de la entrevista y, pues, eso pasa mucho a los psicoterapeutas jóvenes, ¿no? Que se convencen del discurso que dice. Ellos le cuentan una historia fantástica. Total, la mujer ni se ha enterado. Total, la mujer puede hacer lo que sea, pero no le ha sido infiel jamás. Solamente son ideas que terminan convenciéndose. Para eso hay que conversar, tener un diálogo con la pareja. Porque la persona que tiene este delirio, primero, no acepta. Segundo, no busca ayuda. Tercero, se convence tanto, acusa tanto a las personas, que él se termina convenciendo y acusando a la esposa. Hay personas que, por ejemplo, había un paciente que decía, yo tengo un amigo que le pega a la mujer cada 15 días, por si acaso, por si acaso nada más. O le argumenta tantas cosas y que mientras más se defiende, más argumentos tiene para seguirle acusando sobre supuestas infidelidades. Entonces, el indicador principal es no creerles a estas personas, porque ellos están convencidos de una idea que no existe. Pudo ser. Evita Meira le hace la siguiente pregunta desde la ciudad de Cuenca. Evita dice que puede desembocar la celotipia en un asesinato, como ocurrió con el policía en Quito últimamente. Él está detenido ya por, creo que por 30 años, y le mató a la mujer, que por celosita fue a verle, tal vez, o no fue así. Una de las características importantes es que el celoso, el celotípico se vuelve demasiado controlador. Y al ser controlador, la persona o la pareja tiene que vivir como esos caballos, que se ponen en ese visor, que solamente miran hacia un punto. Y cuando salen con ellos, pues, por A o B, ella ve a otro lado, le dicen, ¿quieres que te regale? ¿Que quieres acostarte con ella? No, obvio. Y eso termina en fuertes discusiones, y pueden terminar en asesinatos, en hacerse daño, en insultarse, en sacarse alguna actitud. Ellos dicen, ¿quieres que te regale? ¿Quieres irte con él? Entonces, estas personas, en realidad, es de tener miedo, es un infierno, dicen los pacientes. Es un infierno vivir con una persona así. Desde Quito tiene usted otra llamada. Pero también pueden llamar, mejor dicho, a Messenger, Diálogo con el Pueblo. Pero también pueden llamar a los teléfonos 282-5301-284-2000. Pues, esos son los teléfonos. Estaba ocupado, pero lamentablemente me demoré un momentito. Pero puede usted volver a marcar esos teléfonos 282-5301 y preguntar, ¿qué es la celotipia? ¿Cuáles son las consecuencias que pueden traer? ¿Cómo debe ser el comportamiento de un hombre o una mujer cuando ya le ha traicionado? Queda eternamente con celos, ¿verdad? El que ha sido traicionado. Claro, claro. Bueno, depende, ¿no? Depende. En la actualidad, cuando las relaciones de pareja o matrimonios están tan acabados, optan por muchas situaciones. Una de ellas es la separación. Sin embargo, hay personas que no resuelven o no se dan por vencidos una vez que están separados, ¿no? Y esto tiene muchas causas, caridad licenciada, ¿no? Parte de las causas que le hace a una persona así son los sentimientos de inferioridad o las experiencias contextuales de la cultura que ellos pertenecen, ¿no? Claro. Por ejemplo, durante la infancia, el haber sido alimentados por estas ideas, el haber sido estar en un hogar en donde hubo mucha infidelidad, sobre todo padres alcohólicos o en la actualidad las personas que toman alcohol, pues también son un factor de riesgo para este tipo de problemas. Sí. Usted tiene una preguntita de María Bousas, desde la ciudad de Quito. María, bienvenida. Y me alegra que haya ya más gente, más personas valiosas como usted, María, que me pregunten desde la capital. Pues María Bousas pregunta, o dice, opina lo siguiente, si no soy celosa, no estoy cuidándole mucho a mi marido. He visto en mis amigas problemas muy graves que han sufrido a la vejez. Cuando se muere el marido, se dan cuenta que ha tenido otra familia. Entonces, hay que cuidar al marido, pero no extremadamente. Bueno, a las mujeres también, ¿verdad? Claro, un saludo cordial a la capital. Gracias por esa pregunta, ese comentario. Bueno, la historia de vida de las personas está matizada por todas esas particularidades. Hay que darse cuenta, yo siempre digo, que la persona que está llevando un curso del pensamiento acelerado, saturación del pensamiento o una idea fija, cuídese por favor lo que está pensando y cuídese a qué está dando hilo a su pensamiento. Puede ser que sea un justificativo del pensamiento el cuidarle así. Yo le cuido a mi marido, le cuido a mi esposa exageradamente porque le amo. Puede ocurrir, pero no sé hasta dónde sea patológico sus comportamientos. Claro, porque aquí tiene usted otra pregunta en ese sentido. Pero primero le voy a decir, este puede ser un trastorno delirante, según lo que veo que pregunta el señor, un trastorno delirante en el que las personas están convencidas de que su pareja le es infiel y que hay algún motivo para ello. ¿Un trastorno delirante en qué sentido? Bueno, según lo que nos hace la preguntita, no, Carlitos, déjame un momentito, aquí tengo otra llamada enseguida, les voy a atender, Carlitos Efraín López, bueno, hay llamadas telefónicas también y a Carlitos Efraín López le voy a pedir que me espere un segundo porque veo que se cortan las llamadas telefónicas. Adelante, bienvenida a esa llamada, amiga. Creo que se cortó la llamada. ¿Se cortó? ¿Nada? Ya, que se cortó la llamada telefónica. Se están cortando y me disculpan aquí. Bueno, Carlitos Efraín López dice lo siguiente. Mi esposa tiene, yo creo que, celos patológicos. Se rebusca. Cada vez en mis casperas se está percibiendo mi solapa. Me ve los cabellos, el pelo, ¿cómo fue? ¿Eso se llama celos patológicos? Claro, la conducta de revisar, la conducta de controlar, la conducta de estar completamente segura, ¿sí? De que la pareja no le es infiel. A veces puede sobrepasar los límites de tolerancia de la otra persona. La psicopatología de esta enfermedad corresponde a un gran abanico, a grandes síntomas. Por ejemplo, las personas se vuelven irritables, se vuelven ansiosas, se vuelven obsesivas, como usted había dicho, en lo mínimo, el mínimo cambio. ¿Por qué mi pareja vire el celular? ¿Por qué mi pareja se va con el celular al baño? ¿Por qué mi pareja tiene estos comportamientos? Puede ser en ocasiones, no estamos queriendo justificar también las infidelidades de verdad, puede ser que esté ahí un problema en la relación de pareja, pero no se dan cuenta de que estas conductas, que estos comportamientos, lo único que hacen es contribuir a que se siga realizando un boomerang de muchas condiciones, tales como la pelea en pareja, ¿no? Exacto. La pelea en pareja, y sí me parece que es una celotipia, aquello de rebuscarle la ropa, de oler las solapas todos los días, entonces ya no va a llegar el marido tranquilo. Es que hay indicadores, ¿no? Hay indicadores. Hay algún motivo, tal vez. Claro. Es cuando hay algún motivo. Por ejemplo, las personas que con su historia de vida no han tenido estabilidad o no han tenido una correcta relación con sus progenitores, en los vínculos primarios, pueden mostrar esto, ¿no? Una baja autoestima asociado a este sentimiento de sentirse inferior. En ocasiones, estas ideas nacen cuando se casan o cuando se comprometen con parejas que tienen un historial por ejemplo, de superioridad, ¿no? Yo me casé con alguien que es muy guapa o que es muy guapo para mí y tengo que cuidarle, tengo que verle, ya tengo que asegurarme de que no esté con nadie. El miedo a perder es uno de los limitantes. El amar desde las condiciones también, ¿no? Y sabe que esta enfermedad enmascara muchos problemas, muchos problemas que pueden estar en negación, ¿no? En no aceptación, como por ejemplo, perder al ser querido o pensar que son de propiedad y esto viene asociado a un sentimiento o una emoción muy fuerte que es el miedo a la soledad y la inseguridad que pudiera estar llevando a estos niveles más altos de una relación de pareja. Ya, Lina Córdoba también está bastante preocupada. Dice que su esposo es bastante celoso, que ni siquiera quiere que la miren cuando esté a una fiesta y que no baile con nadie. ¿Yo debo bailar con cualquier persona o solamente con mi esposo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Se llama celos patológicos. Me pregunta ¿Por qué me arreglo tanto? Etcétera. Yo no soy celosa. Siempre hay estos justificativos y estas comparaciones, ¿no? Vuelvo a decir, las conductas y el comportamiento tienen que ser repetitivos para ser catalogados como esto, ¿no? Tiene que haber una idea fija de que esta persona está con alguien más. Caso contrario es decir, no bailes con alguien, puede caer incluso en el cuidado de pronto, no personas desconocidas en la actualidad que estamos viviendo un tiempo tan difícil. No hay que confundir eso, Siempre el diagnóstico, el diagnóstico que nosotros debemos llevar es a través de una buena entrevista y una observación científica y preguntar los antecedentes de la persona, ¿no? Preguntar los cambios en los últimos días, en los últimos meses, si es que de pronto ha habido alguna alguna condición de algún medicamento que empezó a tomar, alguna infección, si sufrió algún problema, algún trauma, a raíz de qué se dan estos controles, porque la celotipia puede aparecer en cualquier momento, ¿no? Claro, en cualquier momento, o sea, es el síndrome de Otelo, le llaman así, el síndrome de Otelo, que le, o sea, significa la inseguridad, la baja autoestima, la desconfianza en uno mismo, la dependencia emocional, tal vez. Sí, más bien, la dependencia emocional estaría ligado a las víctimas, hay una, hay otra cara de la moneda, ¿no? Si vive con un celotípico, pues hay la víctima del celotípico que pudiera ser una persona que tenga dependencia emocional, es decir, que tiene miedo al abandono, miedo a estar solo, personas que apenas terminan una relación buscan automáticamente otra y no son tan exigentes en los criterios para elegir una pareja, entonces aceptan absolutamente todo, ¿no? Otras personas llegan al nivel de romantizar, romantizar, no es que él me quiere, es que él me da todo, por esa razón debo estar solo con él, no debo tener amigas, no debo tener amigos, pues yo tengo que vivir exclusivamente para ellos. Ya, es un poco fregado, fregada la celotipia, pero yo considero que si es que uno de ellos ha faltado, ha sido infiel, ¿se dan más casos de celotipia? Claro, a ver, los casos de celotipia son en los que realmente no hay un fundamento, es decir, que la pareja nunca le ha sido infiel, entonces ahí ya se habla de un trastorno mental, ahí se habla ya de un delirio, de un brote psicótico, de una enfermedad que está cobrando su víctima en una idea delirante, ya eso puede deberse desde una enfermedad orgánica hasta un problema ya de neurotransmisores, ¿no? Otro caso pudiera ser en antecedentes de engaño, es lógico, si es que ha sido, si es que ha sido, le ha engañado una vez, pues hay la, no va a haber la confianza, ¿no? Para esto es muy indicado que la persona tome, tome una psicoterapia de pareja por lo menos una vez al año, por lo menos una vez en su vida, para que pueda aceptarse y para que pueda haber escogido bien a su pareja. Ya, muy bien, Yago, siempre nos llama Yago García, vive en el exterior en Chicago, pues él habla del control y comprobación constantes que le hace su mujer, dice, la persona, ella, realiza en forma compulsiva mi revisión cada vez que llego a la casa o cuando salgo de casa, esta que llama al teléfono cada momento, me hace preguntas, me hace comentarios constantes, se encarga de revisar la escondida, mis redes sociales y provoca mucha ansiedad en el hogar, ese es el problema, sufren los hijos. Claro, claro, y por y por este tipo de comprobación y tipo de conductas a veces ponen en riesgo inclusive la forma normal de relacionarse con sus sistemas, parte de ellos es que estas conductas de comprobación es que a estas personas no les convence absolutamente nada, hay personas que se levantan a la madrugada y que le dicen oye, pero bueno, dime la chica que te llamó el otro día qué es lo que desea, total, estaban llamando de que vaya a pagar una factura de la luz, o sea, cosas así y se quedan ahí en el pensamiento y le dan hilo al asunto y luego se encuentran con estas conductas constantes de revisión, no les convence absolutamente nada, no les convence nada, por eso se llama una idea delirante y en qué desvinan estas relaciones a ver, las relaciones de tantos celos cuando ya a lo mejor el divorcio o sea, fuera bueno, no, pero a veces es necesario un divorcio y a veces es necesario el tratamiento, nuestra cultura ya estamos en la cultura de la psicoterapia, no, todas las personas eso es lo obsesivo, lo enfermo, claro, no van a buscar tratamiento o lo buscan cuando la otra persona ya está totalmente saturada, saturada de esto, los celos no son una muestra de amor, no, para nada, pero sí pueden ser una muestra de condiciones, a ver, la justificación más fuerte que las gente, que las personas dicen, cuando te celo porque te quiero, porque te cuido, sí estaría bajo un estándar normal, siempre y cuando no hayan estas conductas de por medio, no, o sea, la celotipia, o sea, los celos excesivos, porque yo creo que para conservar una pareja sí vale la pena ser un poco celoso, no, pero los excesivos, no, la persona siente celos porque a lo mejor está con otra familia formando el esposo, tal vez eso puede ser convertirse en un celo obsesivo. Es que tienen que hablarlo, yo creo que aquí para diferenciar si es que es enfermo o enferma, tienen que conversarlo, yo me siento, pues te hago esta pregunta, querida audiencia, nadie saca de la boca algo que no tiene en el cerebro, algo que no tiene en la cabeza, una idea, es que le está constantemente diciendo estos indicadores, es que lo hablen, que lo conversen, que lo solucionen, pero si es que empieza también con que no me controles, no me cuides, yo el quemando, yo la quemando, si es que tú dices esto, entonces hay indicadores en los cuales pueden convertirse en realidades, entonces aquí está enmascarando una mala comunicación, haber un mal entendimiento de la pareja. y cuando los dos son celosos, como por ejemplo dice Eric Benavente, Eric Benavente le llama a usted desde Chicago y dice cuando los dos son celosos, ¿qué es lo que sucede? ¿existen los celos normales? Sí, claro, esto decía yo, los celos normales son aquellos, aquellas inseguridades, aquellos, aquellas dudas que la pareja tiene que resolverlo, ellos, ¿no? en pareja, los celos normales serían aquellas inseguridades que uno se tiene y que son normales, si es que mi pareja sale mucho, pues es obligación de uno preguntarle a dónde va, a ver, ¿para qué me caso? si quieres andar sola, si quieres andar solo, pues es necesario compartir ambientes juntos, hacer actividades juntas, serían las cosas normales, ¿sí? el preguntarte cómo te fue, el preguntarte cómo fue el trabajo hoy, el preguntarte si vas a salir con alguna amiga con quien vas, a qué horas vas a venir, yo creo que eso va dentro de una relación normal, pero las conductas excesivas ya están en imaginarse las cosas, no, tú estás con alguien, vas a salir esta noche porque estás con alguien, estás con tu amante, estás con tu, con esta persona, X, entonces eso, es lo enfermizo ya, una persona que, que tenía un paciente que, que decía yo, cuando viene mi mujer enseguida, tiene que, que bajarse su interior y yo verle, revisarle, para ver si es que no ha estado con otra persona, eso es algo normal, entonces imagínese allá, ¿no? Claro, Evita Neira dice, deben existir los celos, deben ser los celos comprensibles, que queremos mantener la pareja, pues que queremos tener una sola familia, eso es, en eso radican los celos normales, se puede hablar y dialogar muy ampliamente sobre este tema con la pareja, porque sería muy grave que exista otra familia más, que se esté forjando detrás de la esposa o detrás del esposo, pueden haber los celos normales y en qué consisten, qué debe hacer alguien que tiene celos normales. Es que dentro de, de la relación de pareja, tiene que haber el entendimiento y la comunicación, ¿no? O sea, las doble vidas que se manejan las personas, a veces, es, antiguamente, era muy común, porque no había redes sociales, actualmente todo se entera, a través de una publicación, a través de, entonces, yo creo que, si es que la persona descubre que ha tenido otra familia, no es un exceso de confianza, yo creo que también está en una forma de un desinterés por parte de la otra, ¿no? Dejar que la pareja haga lo que sea o que esté en la libertad sin que me rinda cuentas, sin que pueda de algún momento compartirme su vida, sus viajes, porque a ver, para tener otra familia, necesita salir un fin de semana, necesita salir un mes, unos dos meses, si por A o B situación es por asuntos de trabajo, pues la esposa o la pareja de saber dónde vive, dónde arrienda, dónde come, entonces es falta de comunicación y falta de interés, pudiera deberse a una falta de interés de la pareja también, ¿no? Exacto, también Ramón Triada le hace la siguiente pregunta, ¿existen los celos normales cómo puedo comprender si mi esposa tiene celos comprensibles, tiene celos neuróticos, tiene celos delirantes, si ella siempre me está hablando de otra persona que pueda, una tercera persona que podría arruinar nuestro hogar? Claro, los celos normales existen cuando, por ejemplo, me importa mucho mi pareja y no son repetitivos, a ver, ¿cómo saber si es que yo tengo una enfermedad así? para explicarlos brevemente a la audiencia, ¿no? Primero, cuando hay una idea o hay una conducta que me está molestando, primer indicador. Segundo, cuando las otras personas, la sociedad, me dicen, hey, estás mal, estás actuando mal, los hijos, la familia, la esposa, el esposo, y una tercera indicador cuando con esa conducta hago mal a las personas, hago daño a una tercera persona. Si es que no caen esas conductas en este tipo de indicadores, pues eso puede referirse a un sentimiento de interés, ¿sí? Y pues, por ejemplo, las personas que son un poquito celosas y que no pasan y que no exceden a la enfermedad, pudieran con el tiempo desarrollar esta psicopatología, claro que sí, acuérdense que el pensamiento es un, el cerebro es una máquina productora de pensamientos y mientras que yo más lo piense, más importancia lo doy, se convertirán en pensamientos rectores que luego van a ser difíciles de controlarles. Muy bien, o sea, el Facebook, por ejemplo, el WhatsApp, por ejemplo, genera un aumento de los celos en las relaciones de la pareja. Claro, pero aquí, por ejemplo, hay mucha tela que cortar, ¿no? Hablamos de la confidencialidad. Estos científicos dicen, ¿no?, que el WhatsApp y el Facebook están haciendo más celosos a las parejas. Claro que sí, el Instagram, por ejemplo, ¿no?, el Instagram, todas las redes sociales, más bien, en la que las personas se muestran al mundo y pues ya empiezan los corazones, empiezan los comentarios o por qué le diste corazón a esta chica, por qué le ves más bonita. esas cosas que estamos bombardeados por las redes sociales pudieran aumentar y vuelvo a decir, pudieran desarrollar esta cronicidad, este curso de este trastorno delirante, ¿no?, que es la celotipia. Bueno, usted tiene un nombre de una, mejor dicho, una pregunta de una amiguita que dice, no diga mi nombre, por favor. Yo creo que los celos son necesarios, dice ella, son necesarios. mire usted, yo me cansé bastante madura, tenía 50 años y él tenía 52, vivía feliz, vivíamos en el trabajo, él salía para hacer sus trabajos porque era el mismo trabajo el que los dos hacíamos y retornaba, a veces no venía pronto y se quedaba hasta muy tarde, pero no sentía celos de ninguna manera, pero al cabo de unos cinco años descubro, tal vez dirán ustedes por las malas lenguas, que él había forjado otra familia que tenía otros hijos, dos hijos y otra familia y que tenía un departamento que lo visitaba todas las tardes en que se ausentaba de mí. ¿Qué debo hacer en ese caso? Porque yo, yo lo adoro y yo lo quiero mucho. Bueno, es algo complejo las relaciones de pareja, deberían tener constantemente, se sugiere en psicoterapia a las personas que van, que tengan una asamblea familiar a la semana, que salgan a conversar, que compartan estas pequeñas sutilezas que puede llevar a la pareja, si es que ha tenido una pareja aparte de ella significa que no hubo esa confianza, además esto está aliado mucho a la historia de vida de cada persona, hay parejas que se unen, bueno, hay parejas que se unen por diferentes situaciones, hay historias de vida, no es igual de una... quedó preso de la otra familia, tiene que mantener esos niños, tiene que visitar a la señora, pero qué capacidad de hacerse querer también de la otra, o sea, es una capacidad, yo creo que pues aparte de terminar si la enseñanza que nosotros podemos aportar a la sociedad hoy día es que no permitamos llegar a estos niveles porque la historia de vida de las personas es diferente, no es igual que una persona se case a los 30 años, jóvenes, otros en la edad media, en la edad adulta y otros ya al fin de su vida, no es igual las relaciones porque en ocasiones toca aceptar, dicen las personas, toca aceptar que tuvo un pasado, que tuvo hijos, toca aceptar su libertad y pues solamente está conmigo por compañía, entonces no ama a la persona, puede amar la compañía, puede amar la seguridad que le oferta, el divorcio sí está recomendado cuando, o la separación, no hablemos de divorcio, la separación momentánea hasta que los dos puedan entrar en un tratamiento porque sí hay luces para esto. Entonces por eso son necesarios los celos, pero no en exceso. Así es, para revisar como un termómetro, para ver cuándo está mal. Para frenar que ocurran estos acontecimientos que sí me parecen bastante graves, formar otro hogar, ¿verdad? Sí, por favor, tomar terapia, o sea, las parejas, todas deben tomar terapia individual. Porque puede existir la idea de perder a la persona amada, pero después puede resultar es muy difícil aceptar esto que les decía, que lo que dice mi amiga, que dice, no diga su nombre, no diga mi nombre, por favor, pues es muy difícil aceptar que existe otra familia, otros hijos. Imagino el golpe fuerte que debe ser, sobre todo a nivel emocional, ¿no es cierto? A veces las personas confiamos ciegamente en la pareja de uno, en la relación que uno está teniendo, y a la final nos resulta que nos dan una apuñalada por la espalda, dicen comúnmente. Entonces, para esto, para estos cuidados de salud, ahí están queriendo buscar ayuda, ahí buscan tratamiento desesperado cuando hay una cronicidad y otros problemas emocionales detrás de estos. Lo importante entonces, vale tener celos de alguien que puede ser relativamente sano aquello de tener celos, pero no excesivos. Claro, 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 no que no sean repetitivos y que no sean justificativos. en patológicos. Que no justifiquen una conducta controladora, que no justifiquen en ningún momento que porque yo te celo yo te quiero, eso es un romantizar. Usted anterior, anteriormente me decía de las redes sociales, ahorita existen muchos valores como la confidencialidad, es mi celular, no lo tienes que revisar, por eso lo pongo clave, es mi vida, no lo tienes que ver y eso está bien, pero hasta qué punto escondo o si es que yo soy transparente con mi pareja que vive conmigo, que comparte conmigo mi cuerpo, mis sueños, puede ser causante, tal vez la persona, que exista este trastorno delirante, o sea, el que traicionó, no la paranoia de sentirse perseguido y otras ideas isreales puede venir ya en el futuro. Claro, es que hay personas, los seres humanos estamos compuestos de pensamientos, de sentimientos y de conductas y también de personalidad, que es una unidad dinámica, cambiante y entre esos rasgos de la personalidad, si usted conoce a un tipo que es un paranoico como acaba de decir usted, un miedoso, que duda de todo, que siente de todo, hay la probabilidad de que también dude de la persona, dude de la pareja y se casa con una persona que pues que es excesivamente necesita admiración, necesita cuidados, entonces constantemente va a estar llenando esos o atrayendo esos estímulos en las personas y no necesariamente puede ser un enfermo, sino son forma parte de los rasgos de personalidad que tienen. Ya, muy bien, yo creo que cómo se desarrolla la celotipia, yo creo que puede existir un detonante, verdad, para que se desarrolle la celotipia, claro que sí, más vale ser una pareja formal y dispuesta a tener un objetivo, sobre todo por comunicación y entendimiento. Un hogar, sí, claro que sí, todos estos objetivos que nosotros nos marcamos están en, actualmente en la, en esta carencia de la sociedad primaria que es el matrimonio o las relaciones de pareja, deberían tener objetivos comunes, sueños comunes y sobre todo un objetivo para que les ayude a sustentar eso, no casarse por una ilusión, no meterse por sanar una herida, no estar con alguien que tenga un pasado del cual yo no puedo aceptar, se enamoran y dicen yo te acepto que seas, por ejemplo, por ejemplo, una madre soltera, por ejemplo, un padre soltero, acepto y luego están con los celos, luego están con los celos mal infundados, entonces yo creo que antes de aceptar eso y de comprometerse al inicio, entrar en un autoconciencia, un autoanálisis, vivir consciente le va a permitir a usted saber y conocer sus emociones, conocer sus pensamientos, las personas buscan lo que nos falta a nosotros, las personas buscan siempre sus carencias y cuando se encuentra con una carencia igual, pues no saben qué hacer con eso, ¿no? Sí, porque yo creo que no solamente existen, esto es la celotipia, ya, porque sí, sino tal vez porque hubo el desencadenante del que le hablaba hace un momentito, o sea, son trastornos cuando se encuentran factores de riesgo como haber sufrido ya una infidelidad en el pasado, claro que sí, puede desarrollarse una celotipia, claro que sí, cuando empiezan estos, a ver, hay muchas, muchas experiencias de personas que dicen mi esposo o mi pareja o mi novia me fue infiel y yo le perdoné, pero hasta qué punto le perdonó y qué pasó con la cabeza de esa persona, qué miedos tiene, puede ser que en algún momento, en alguna discusión de pareja le dijo cosas hirientes como, pues estás gorda, estás fea o estás gordo o no te cuidas o eres un desaseado, las cosas que se dicen en parejas, entonces puede ser que cuando se sienta traicionado puede sentirse que es menos, entonces la persona, qué se sugiere siempre, la persona que se siente traicionado, que es traicionado en vez de perdonar, tiene que perdonarse a sí mismo y tiene que trabajar por uno mismo, es algo muy complejo, es algo muy complejo, y existe también la celotipia alcohólica, eso es un tema aparte, el alcohólico es una persona, es una persona obviamente que parte de sus indicadores patognomónicos, es la celotipia, o sea, un alcohólico desarrolla un delirio que se llama delirio tremens, en el donde piensa que los, que los demonios, que los diablos le vienen a jalar, que le vienen a llevar, imagínense nada más la inseguridad que ellos desarrollan, el nerviosismo, los alcohólicos es un indicador esto de la celotipia porque al ser el alcohol un depresor del sistema nervioso, pues ellos pierden esta capacidad de control de los impulsos y también pierden esta capacidad del razonamiento lógico. Cuando esto se presenta en novios, está preguntando Ramón Zúñiga, novios y novios que se hacen la vida imposible, es preferible hacer lo posible para que no se unan definitivamente o no se casen cuando son muy celosos entre novios. Los novios y las relaciones de pareja nacen de algo, ¿por qué escojo yo a mi pareja? ¿por qué yo me meto con un cierto tipo de personas? Yo tengo muchas personas en consulta que hacen un patrón, ¿no? Es decir, tienen un novio celoso, terminan con ese novio celoso luego de algo sumamente traumático, catastrófico, de un acoso terrible, de problemas y se consiguen un igualito y se casan con alguien igual, se divorcian de un celoso y vuelven a caer con un celoso. Entonces, esos indicadores dan que no es, que es una falta, una falta de responsabilidad el no tratarse su mente, ¿no? en la mente es un reservorio de muchas experiencias y esta patología no viene de la casualidad, viene de una historia de vida, inclusive no se niega de los estudios post-morte, ¿no? Que hay un, que hay una sobresaturación, un desgaste a nivel, a nivel cortical del cerebro en el que estas personas que tienen inseguridad, que son, que han muerto por estas causas, en algún conflicto, en alguna, tienen algunos vacíos, tienen algunas estructuras faltantes, exageradamente que maximizan las cosas, ¿no? Entonces, hay una historia familiar, hay una historia biológica, multicausal y hay los factores del medio social que alimentan esta enfermedad. Ya tenemos una preguntita de Estados Unidos y me saluda, yo también le saludo a mi amiguito que está ahí en Estados Unidos y dice, no diga mi nombre, no, no voy a decir su nombre, pero le saludo y siga llamándome siempre. Bueno, yo he visto muchas parejas que aquí en Estados Unidos se divorcian o se paran por el ambiente más liberal que existe aquí, o sea, llegan casados y terminan separados o divorciados lo más pronto posible. También he visto que los celos de pareja se superan cuando llegan acá. o sea, cuando llegan acá. O sea, cuando se van la pareja ya y el otro se queda aquí, ¿no? Sí. Bueno, puede ser así. Las sociedades tienen sus propias normas de convivencia y tenemos nosotros que enfatizar que toda relación de pareja, independientemente, deben ingresar a un sistema vaya de análisis mental, de saber, del autoconocimiento. Si usted no se conoce, no sabe con qué demonios se va a casar. Hay un ambiente más liberal allá. Claro, lógico. Y otras culturas también, ¿no? O sea, un ecuatoriano se casa como... llegan casados y terminan separados o divorciados. Así es, y son conflictos más grandes. Y también, he visto que los celos de parejas se superan cuando llegan acá. También puede darse este caso, dice mi amigo de Estados Unidos. Sí, sí, los casos van de la mano con el tipo de decisiones que realicen. Si somos personas que tenemos la tendencia a relacionarnos mal, malas habilidades sociales, falta de inteligencia emocional que es el autoconocimiento, el conocerme a mí mismo, es obvio que me va a permitir elegir a las mismas parejas. Había una persona que me decía a mí constantemente, a mí me da miedo tener una relación de parejas que me vaya a tocar otro loco que me esté celando, que por esa razón yo estoy sola, yo no quiero a nadie. Pero vaya, no es problema del celoso, es problema de ella, ¿no? Porque ella no se hace cargo aún de los problemas que tiene, de la baja autoestima que tiene, del miedo, de la inseguridad que tiene, no ha trabajado por ella. Bien, pues sí, pues, y creo que vamos a terminar aquí el programa saludándoles a los amigos y amigas que han llamado con todo el cariño y sobre todo agradeciéndole muchísimo a nuestro distinguido invitado, doctor José Santos, que nos habló de la celotipia cuando los celos se convierten en un problema serio. Aquí tenemos también la ampliación de la pregunta de mi amigo de Estados Unidos que dice en lo personal, yo me casé con una americana y me divorcé a los 10 años por falta de madurez emocional de ambos. Creo que ahora nos llevamos mejor como amigos porque tenemos hijos que como cuando estábamos casados, o sea, él se lleva mejor. Sí, hay que hacerse cargo de los problemas, hay que trabajarlos, hay que concientizarlos. Están separados y se llevan mejor porque se encuentran a veces, ¿no? Y también Luisito Wanga dice, aquí hay un amiguito que dice, no diga mi nombre, pero yo veo que la mayoría de matrimonios que vienen acá terminan separándose. Bueno, ya esto es otra cosa. Es muy importante no decirle a la sociedad. Adelante dice, excelentes invitados, Luisito, muchas gracias. Nos habló de los celos que son una emoción de lo más normal en el ser humano y que todos hemos sentido alguna vez y esta emoción surge cuando tenemos miedo de perder a un ser querido, pero cuando los celos pasan a ocupar nuestra mente constantemente y de forma desenfrenada se trata de la celopatía. Muchísimas gracias al doctor José Santos, Ph.D. Usted puede hacer la consulta de muchas cosas personalmente porque es especializado en España en salud mental, es psicoterapeuta, es docente universitario investigador en salud mental, psicopatología, psicodiagnóstico, tiene maestrías y subespecialidades en psicología clínica y psicoterapia, es magister en investigación de la salud, ¿cuál es el teléfono de él? cero noventa y ocho setenta y ocho veinte ciento noventa y uno. Doctor José Santos, clínica latino. Gracias, amigas, amigos, queda para ustedes este bonito tema, siempre temas que son latinos, hermosísimos, les dedicamos a las amigas y amigos al terminar el programa. Hasta pronto, doctor, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a la audiencia.